Después de estas actividades cortadas que tenemos, volvemos a reintegrarnos nuevamente ya de partir de hace dos años atrás. Así que bueno, hemos comenzado nuevamente a reunir los chicos y los adolescentes y el equipo de educadores para ir haciendo alguna actividad para lo que quede acá fin de año. Esperemos que nos tengamos que volver atrás nuevamente. En simultáneo, Jorge también está llevando a cabo, que comienza hoy precisamente, comenzó ayer en realidad, una campaña de recolección de ropa, ¿no? Sí, es una de las cosas que nacieron ya del año pasado con el voluntariado de SCAO, que bueno, cuando preparamos las viandas, después se presentó un proyecto de uno de los rovers acá de nuestro grupo, que fue el roperito SCAO, y bueno, este año le hemos dado otro nombre, le hemos dado el nombre de abrigados, que es una campaña a nivel nacional que se viene haciendo donde hay cada grupo SCAO, y bueno, es un poco recolectar abrigos, precisamente, o frazadas para la gente que realmente lo necesita. Así que hemos comenzado el sábado pasado haciendo una campaña así interna entre nuestras familias de SCAO, y bueno, ahora lo abrimos más a la comunidad para el que quiera donar, bienvenido sea. Jorge, ¿las donaciones tienen que ser precisamente los fines de semana, los días de sábado, o puede ser cualquier día de la semana? Y acá comúnmente en el grupo siempre hay alguien durante la semana, pero precisamente más exactamente sería el viernes a la tarde, el viernes que viene, y sábado. Así que toda la gente que tenga, que no pueda llegarse, principalmente gente adulta, o que no quiera salir, nos avisa, vamos a retirar a donde sea. Simplemente es colaborar con el fin de esta campaña, es para colaborar con la gente que lo necesita, y bueno, el año pasado trabajamos con los roperos comunitarios que hay en nuestra ciudad, como en el caso de San José Obrero, y en el caso de Cáritas, y bueno, algunas otras familias que se dedican a distribuir la ropa, con ellos vamos a trabajar para que este fin, ¿no? La idea es poder justamente repartirla entre las familias que necesitan de nuestra ciudad, ¿no? Sí, seguro. Por eso tenemos esos contactos ahí con los roperos que te acabo de decir, para que ellos más que nada la distribuyan, que saben bien a dónde la familia, y nosotros tenemos algunos allegados también que realmente les hace falta. Principalmente apuntamos a buzos, frazadas o camperas de abrigo. Estamos recibiendo lo que sea, ¿no es cierto? No hay problema, pero más que nada es a esos tres puntos, y bueno, para chicos, para grandes, para lo que sea. Con respecto a los beneficiarios, es igual que la escuela. Cuando se cierran las escuelas, se cierra también lo que es la actividad de SCAO. No podemos ir en contra de este protocolo, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora al abrirse o al ser presenciales las clases, también es presenciales para nosotros las actividades de SCAO. Realmente hemos tenido un muy buen respeto de los chicos, o sea, de la familia, han participado, o sea, también en traerlos a la actividad de SCAO, entonces ellos están siempre contentos de estar en el aire libre. Vemos incluso que muchos de ellos están con el protocolo, el uso de barbijo, el distanciamiento. Los niños aprenden mejor que los adultos, siempre decimos así. Ellos no se sacan nunca el barbijo, están con sus mochilitas, con su alcohol en gel, el lavado de manos frecuente, así que ellos aprenden mejor que los adultos. Ahora estamos trabajando en distintos lugares para mantener el distanciamiento, ya que el patio del grupo ha quedado chico, entonces nos vamos rotando. Estamos trabajando en el patio de la Escuela Reconquista, en el patio de la Escuela Reconquista del Jardincito, estamos trabajando también en la Plaza General Paz, y estamos trabajando también en lo que es la zona de la ciclovía de la calle Sarmiento. Entonces nos vamos rotando las distintas secciones para que no haya tanto aglomeramiento de gente. Las puertas están abiertas siempre, todos los días sábados, los esperamos, no hay límite de edad, ya sea para ser beneficiario o para ser educadora de SCAO. Están siempre abiertas las puertas. Jorge, para cerrar, ¿la campaña va a continuar durante los fines de semana próximos? Sí, más precisamente hasta el fin de semana vamos a hacer el corte ahí el fin de semana que viene, así que nos queda esta semana para continuar. Así que vuelvo a repetir, la gente que quiera donar, bienvenido sea. Les digo que está colaborando con alguien que realmente lo necesita, y nosotros vamos a ser los encargados de que realmente le llegue a esa gente. Gracias. 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 Gracias.